No le gustan las cadenas No detengas mi camino, no interrumpas mi destino Ama mi libertad Ando en cien cigarrillos, no me riñas más, no más Ven, siéntate conmigo que me vas a escuchar Con el disco aquel débil, andame un beso, nada digas Ama mi libertad Nuestro amor llegó, nuestro amor nació Como música de rock and roll Nuestro amor prendió y nos sorprendió Como música de rock and roll Fue la cosa más sencilla Amor de tenis y mezquilla No lo metas en un frac Ama mi libertad Ando en cien de un cigarrillo, no me riñas más, no más Ven, siéntate conmigo que me vas a escuchar Con el disco aquel débil, andame un beso, nada digas Ama mi libertad Nuestro amor brotó y nos envolvió Como música de rock and roll Nuestro amor frío y nos deslumbró Como música de rock and roll Fue la cosa más sencilla Amor de tenis y mezquilla No lo metas en un frac Ama mi libertad Nuestro amor llegó, nuestro amor nació Como música de rock and roll Nuestro amor prendió y nos sorprendió Como música de rock and roll Fue la cosa más sencilla Amor de tenis y mezquilla No lo metas en un frac Ama mi libertad Nuestro amor llegó, nuestro amor nació Como música de rock and roll Nuestro amor prendió y nos sorprendió Como música de rock and roll Fue la cosa más sencilla Amor de tenis y mezquilla No lo metas en un frac Ama mi libertad